¿Cómo se expresa el número 2573 con potencias de 10? Pues, si os fijáis, estas son las posiciones que ocupan, o sea, serían la 0, la 1, la 2 y la 3. Y habrá que poner 2 por 1000, porque es 2000, 2 por 10 elevado a 3, que es 1000, más 5 por 10 elevado a 2, que es 100, más 7 por 10 elevado a 1, que es 70, más 3. Difícil, ¿eh? ¿O no? Supar. 94.627. Estas son las posiciones que ocupan, 0, 1, 2, 3 y 4, y solo mirando la posición se lo que tengo que poner. 90.000, 9 por 10 elevado a 4, más 4 por 10 elevado a 3, más 6 por 10 elevado a 2, más 2 por 10 elevado a 1, que no hace falta poner el 1, más 7 por 10 elevado a 0, que es 7. ¿Cómo os habéis quedado? Sin palabras. ¿Te has chupado, no? Y si lo pongo al revés, por ejemplo, pongo 8 por 10 elevado a 4, más 4 por 10 elevado a 3, más 2 por 10 elevado a 2, más 4 por 10 elevado a 1, más 5. ¿Qué número sería este? 8 por 10 elevado a 2, más 4. Autocar gordos. Gracias. Gracias.